¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Muchísimas gracias por acceder a mi canal de YouTube, yo soy Malabuara y nada de ser bienvenidos a otra unboxing de Luz Cray! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo los extraño en vueltas. Me cae la caja, me sale la camisa y mi pelo está en un desastre. Ese es mi mozano. ¡Ay Dios mío! ¡Qué tonos son tan lindos! ¡Yo los quiero un montón! Ok, me he encontrado, le he encontrado. Vamos a ver Luz Cray. No tengo idea de qué es esta Luz Cray como siempre, pero... Tengo la caja, es bien grande. Es bien grande, no lo pueden ver, pero es bien flaca. Yo no sé qué puedo esperar de ella. Más, bueno, se supone que hay con camisa porque Luz Cray oficializó que todos los meses va a haber camisas en sus cajas así que más vale que haya una camisa aquí porque si no hay una camisa voy a aparecerme... Voy a aparecerme en Luz Cray y le voy a pedir una camisa. Pero nada, vamos a poner la camisa. ¿Dónde está la cuchilla? A la cuchilla, pero ahí. A la una, a la una, a la dos y a las... ¡Ajá! ¿Viste? Estoy monga. Ok, ¿ready? Abre la cajita, a la una, a las dos y a las tres. Trate de mejorar el ángulo, el ángulo de abrir esto fue una mierda, pero creo que se pudo verla. Y no hay nada, me voy a meter los ojos cerrados, no hay nada. Así que, vamos a ver. Una caja grande negra. Ahora aquí. ¿Ven la caja? Ok. ¡Qué guooooooool! ¡Qué lindo! ¡Mira qué 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 lindo! Nuestro amiguito va a ver por aquí, al lado del pello, trafalgarlo. No sé si lo ven, que está bien leer. Y entonces, vamos a ver el próximo... no, como es. ¡Siguiente artículo! ¡Mira! ¡Se me olvidó! ¡Ay! ¡No puede ser! Hace tiempo no grabamos, no me pueden culpar. Y no voy a... Casi miro dentro de acá. ¡No! ¡Va en mal agua! ¡Va en mal agua! ¡Mira mi leco de raíto del ojo, pero no! ¡Oh! ¡Ya! ¡No qué guooooool! ¡Mira Robo! ¡Mira Roboco! ¡Ya! Ya... Ya lo que es cool está. ¡Ya qué guooooool! ¡I like this t-shirt! Ah, pues si acaso tengo la camisa de los Kray, la de Deadpool, la de tacos, a ver, la de tacos, a ver, la de tacos, a ver, siguiente, a ver, dentro de la caja, el pin, vamos a ver pin, ah, cariño, un cohetito, es un nook, distopia, a, este me se llama distopia, es un nook, que cool, a, ay, ustedes no pueden ver mis pin, los tengo, allá, ay, entonces, siguiente artículo es, una caja, negra, de Matrix, I don't like tape, tape, me hace quedar mal, no me gusta el tape, no me gusta el tape, pero que podemos hacer, que es esto, ah, es un rumpicabisa, Lo oye, que es esto, una placa de metal de Terminator, que es esto, pero te voy a quitarle el plástico protector, ok, una placa metálica de Terminator, que boce con esto, lucre, que boce con esto, si sea honestamente no se que hacer con esto voy a cerrar los ojos voy a coger oh my god que gol va a hecho va a hecho entonces siguiente artículo ok ya se acabo, ya tengo permiso para mirar dentro de la caja, se acabo eh relleno este corillo de Spurs viste yo soy parte del corillo de Spurs no me llamaron gente que les pasa, foto de Spurs yo también yo podía ir a la foto de Spurs pues ya, eso es todo por la noche de hoy, tenía la intención de grabar de día pero me dormí se me olvidó grabar, suave estoy grabando de noche y tengo el coque a la chilla otra vez siendo sinceramente honesta los extraño un montón, me hacía falta grabar pero nada, este es, muchísimas gracias por sintonizar, recuérdate que te puedes comentar en mi amigo en Facebook me puedes hostigar en Instagram y en Twitter y no se te olvide compartir mi video y darle like al canal y suscribirte y nos vemos en la próxima y los quiero un montón ok? bye aah aah ¡Gracias!